Muy peligrosa la falta que va a lanzar el brasileño contra la portería de Black. Allá va Neymar... ¡Gol! ¡Gol de Neymar! Por la escuadra, marcado Neymar. Un gol extraordinario. Ahí a Justa Eto'o, a los palos, a donde no puede llegar el portero. ¡No! Neymar acaba de empatar el partido para el Barcelona. Vamos a ver la repetición. Magnífica la ejecución de Neymar. Saltó Oblak, pero no llegó a pesar de que metió la mano el portero del Atlético de Madrid.